Y para ti, mi querido Virgo Virgo lindo, Virgo pisioso Oye, fíjate que, híjole, ¿cómo te fue? Porque de verdad que tú eres así, ya sabes, ¿no? El Lord, Virgo O sea, el dos largos, todo muy solemne, todo muy guapetón Todo muy guapetón, no, no, no Quien de verdad anda con una Virgo No, 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 se la pasa De manteles largos, todo muy lindo y pisioso Porque son muy ordenados, muy pulcros Y muy disciplinados, mis Virgos Tan chulos, tan piciosos Pero en esta semana que ya pasó De el amor, de la crucilería y demás Pero que todavía no termina Esta semana es de mucho cambio Porque festejamos el año chino lunar ¡El año chino lunar! ¡Sí! O sea que seguimos poniéndole pretexto y emociones a la vida Tienes que saber qué animal eres Y aparte de eso, bueno, pues ya dejamos al caballo Y venimos con la cabra a echarle ganas Pero, como va a estar muy cabrilla y cabrayan Vamos a ver a ti, Virgo ¿Cómo te va a ir? ¿Sentimientos encontrados? ¡No! Porque las cosas no son perfectas Porque las cosas no son como usted quiere Y siga de necio Y de necia Ya suéltese Deje el chicote Siga, aflójese Porque si esta te va a complicar por andar Ahí como que Ahora sí que jales, tirando tanto la cuerda Tú jalar la liga Yo la jalo Y la jala y todo Y se va a reventar Va a llegar porque revientes Con una pareja O que revientes tu trabajo ¿Qué pasó? Eso es lo que te mereces Por estar jalando tanta ¡Jalada! Así es que echarle ganas A aprovechar este año lunar Y a no estar Estártela jalando tanto Para ti ¡Me quedo! ¡Pirco!